Muy buenos días a todos los aficionados que nos están viendo otra vez por aquí por la www.picosenlinea.com Saludo al popular JR, director del código 3183 de mensajería de texto y línea 900 y bueno, estamos nuevamente aquí en el hipóromo La Rinconada en la mañana justo de un día jueves, donde bueno, muchos caballos están galopando a esta hora de la mañana vienen pasándonos de la cuara de Michel Duaili y de Carlos Regalado bueno, de verdad que una mañana bastante calmada, pocos ajustes, pero sí bastantes caballos, bastantes potros que están incursionando aquí a la pista galopando en pelo Esta semana un total de 20 competencias, 10 el día sábado, 10 el día domingo y esperemos tener la mayor de la suerte para todos ustedes para darle ganadores a regalos abiertos y bueno, los regalos que tenemos en nuestro código 3183 también se ven la semana pasada bueno, el día domingo acertamos al regalo abierto de la Yegua Saida Forever bueno, donó un dividendo de 18 bolívares por concepto de ganador y eso es lo que le gusta a la gente, grandes dividendos aquí en la... para ustedes, que le estamos recomendando aquí en la www.picosenlinea.com Recuerden nuestra mensajería de texto, nuestra publicidad nos puedes buscar en la revista Gaceta Hípica, en la página 35 ahí estamos con nuestro hermanazo Eduardo Briseño, bueno, arribita está Guardi abajo en la misma página del PopularJR de su servidor y también nos pueden buscar en el achazo hípico, de verdad que en la página no me acuerdo pero ahí estamos también el día sábado en el achazo hípico vamos con un regalo abierto para el día sábado, un regalo abierto para el día domingo recuerden, ya saben, página 35 de la Gaceta Hípica, ahí van a estar nuestras etiquetas y la etiqueta clave que nosotros siempre le estamos recomendando es la etiqueta CANCHA al código 3183 CANCHA al código 3183 es la etiqueta clave para ustedes de hipicosenlinea.com esa es una exclusiva para ustedes, esa ejemplar va a estar para ustedes ahí en esa etiqueta CANCHA de la 3183 para el día sábado, quinta competencia del programa, primera valia del 5 y 6 mi regalo abierto, la yegua Mijamérica, una yegua que el día miércoles suave la llevaba a su traqueador José Gregorio Garrido se tuvo que devolver, ya que no podía con la yegua, la yegua estaba bastante brillosa tuvo que devolver, se fueron a buscar el pony, volvió a salir a cancha pero con el pony y así la llevaron de galope suavecito a esta yegua Mijamérica hoy día jueves salió otra vez con el pony pero con su jockey el que la va a correr Carlos Tobar suavecito también la yegua Mijamérica, muchos se preguntan por qué la yegua no la ajustaron el día martes la yegua Mijamérica se arrancó 600 metros aquí en cancha se arrancó desde el poste de los 800 hasta los 1000 metros finales casi toda la recta final se arrancó esa yegua Mijamérica la decidieron llevar suave para llevarla ya que esa le sirvió de ajuste pues lo que le están dando es galope para mantener la condición una yegua que sencillamente no va a perder y vamos a jugar la línea aquí en la misma primera válida, la número 8 Mijamérica recuerden la etiqueta cancha al código 3183, la etiqueta clave para el día sábado para conseguir, ahí vamos a tener un ejemplar de buen dividendo de excelente dividendo, escuche bien, de excelente dividendo la etiqueta cancha al código 3183, este paga más de 50 mi gente más de 50 bolívares y vamos a ganar la carrera cancha al código 3183 recuerden nuestro twitter, arroba jr código 3183 arroba jr código 3183 vamos a estar interactuando con ustedes llevándole la actualidad hípica informaciones abiertas, por tanto para la valencia y la rinconada las etiquetas claves nuestra cuenta PIN nuestra cuenta PIN 512 de casa 512 de casa 2-3-2-3-B 2-3-B-2-F corrido 512-23-B-2-F es nuestra cuenta PIN para que ustedes nos acepten, nos agreguen ahí nos manden la solicitud, vamos a estar dándole regalos abiertos, informaciones de las etiquetas vamos a estar llevándole traqueos abiertos y mucho más, ahí tanto también para el deporte, la NBA vamos a estar dándole informaciones ahí para la NBA para el hockey, el béisbol y bueno, ya se acerca la MLB así que mucho ojo 512-23-B-2-F nuestra cuenta PIN Twitter arroba jr código 3183 ya saben, ahí nos van a poder contactar para el día domingo vamos a darle un regalo abierto en la segunda competencia del programa en las competencias no válidas va a correr nuestro regalo abierto se trata de la que conduce Joan Aranguren en el número 5 Buya Rosa esta tordilla de la cuadra de José Francisco de Ángelo debutó en un clásico contra la Yegua Graciela Mía le tocó el puesto de partida número 1 la Yegua partió mal sin embargo no llegó muy lejos a 12 cuerpos en un tiempo de 74-1 que marcó Graciela Mía ese día este Yegua anda bastante bien en cancha anda trabajando 60, 62 y fracción rematando todo el tiempo en 12-3 el otro trabajó en 63-4 rematando en 12-2 y este Yegua con el ajuste hoy el pique del aparato que le dieron hoy este Yegua Buya Rosa yo creo que la dejó lista para obtener triunfo y vamos a estar ligándole las competencias a José Francisco de Ángelo esta semana mucha vida en la cuadra de José Francisco de Ángelo y yo creo que bueno va a estar ganando va a estar cruzando la raya y tomándose la foto en varias carreras que vamos a estar ligando así que nuestro regalo abierto a las competencias no válidas en la segunda competencia la número 5 Uya Rosa número 5 para el día domingo recuerden que también para el día domingo la etiqueta cancha al código 3183 vamos a estar ligando este ejemplar de gran dividendo bueno el ejemplar de un gran amigo de nosotros vamos a estar ligándole ese ejemplar cancha al código 3183 que ahí vamos a conseguir con este ejemplar la carrera es bastante pareja se habla de una yegua por ahí de una cuadra púrpura se habla de otro ejemplar por ahí que dicen que gana de tiro a tiro pero nosotros vamos a estar ligando esa es la etiqueta cancha al código 3183 que es la que vamos a estar ligando un saludo a nuestro hermanazo a nuestro empadano a Jorge Madrid bueno vamos a estar ligando ese ejemplar de la etiqueta cancha al código 3183 recuerden twitter jrcódigo 3183 pin 512c23b2f y ya estaremos nuevamente por aquí la semana que viene dándole los mejores ganadores por aquí por la www.picosenlinea.com suerte y espero que tengan bastante bastante suerte en todas sus combinaciones en todas sus apuestas exóticas les habló el popular jr por aquí por la www.picosenlinea.com